Sean todos bienvenidos a Héroes y Villanos, la columna de cine de la cultura del payaso. La grandeza, la polémica y los excesos que rodearon a la trayectoria de Marlon Brando resultan por demás ejemplificadores a la hora de reflejar lo que fue la vida de este singular intérprete, referente exponencial de la cinematografía del siglo XX. Considerado el último de los rebeldes de Hollywood, admirado y criticado en igual intensidad, este actor supo cautivar a los amantes del cine y cambiar para siempre la concepción de la actuación como representación artística. Colegas como Jack Nicholson, Al Pacino, Dustin Hoffman, Robert Duvall y Gene Hackman son la camada que continuó abrando y quienes llenaron su boca de elogios, calificándolo sin dudas como el mejor y jurando imitarlo por siempre. Aunque quizás por legado, trayectoria y estilo, sea Robert De Niro su más natural heredero. Dotado de un talento sin límites y de un carisma y genio singular, supo ganarse sus papeles de las formas más controvertidas. Decenas de anécdotas podrían contarse acerca de los métodos que utilizaba para convencer a los productores de que lo contrataran, lo que hablaba de su sentido del humor casi sin escrúpulos. Su presencia física fuera de escena revolucionó modas y estéticas de la época mientras que sus memorables interpretaciones marcaron a fuego su leyenda, su mito inigualable en la gran pantalla. Profundo admirador de Lawrence Olivier, excéntrico e impredecible, impuso el hoy famoso y popular método del Actor Studio, por el cual conseguía sus mejores interpretaciones al reflejar en el guión experiencias personales y cotidianas. Es sabido también que no memorizaba sus frases y se valía de carteles escritos en los decorados o en las mismas espaldas de los actores para lograr así una más veraz e improvisada recreación. Los números de su carrera indican que fue nominado siete veces a los premios Oscar, ganando en dos ocasiones. En 1954 por Nido de ratas y en 1972 por El padrismo. Pero su trayectoria es mucho más grande que sus logros individuales. En los años 50 comenzó a actuar y gozó de su mejor momento en papeles estelares en grandes películas como Un tranvía llamado Deseo, Viva Zapata, Julio César, El salvaje, Los chicos y las muchachas, La casa de té en la luna y Sayonara. En la posterior década su carrera parecía hundirse en el abismo de su propia inconsistencia hasta que en 1969 protagonizó con gran repercusión Queimada, reviviendo luego con Último Tango en París, de 1972. Quizás su mejor interpretación y una fiel muestra que su talento estaba intacto y su llama interior aún viva, más allá de su dilatada y discontinua trayectoria. Apocalypse Now y una estación árida con una década de distancia representaron sus últimas grandes performances. De allí en más se dedicó solo a volver a trabajar bajo contratos millonarios en apariciones de reparto como claro reflejo de que la pasión por su labor y el romance con el medio se habían acabado definitivamente. Como ocurriera en Superman, Cristóbal Colón, Don Juan de Marco, La isla del doctor Moró y Cuenta final. Abundante cantidad de títulos de dudosa calidad y pobre rendimiento en taquilla. Sus colegas actores lo reconocían como un gran compañero y una gran persona. Solidario, predispuesto y de buen humor. Sin embargo, durante toda su carrera su relación con los directores y guionistas no fue la mejor que podía esperarse. Por el contrario, muchos de sus proyectos estuvieron a punto de colapsar debido a su verborragia y desenfreno que daba paso a continuas peleas y discusiones en pleno set. Envuelto en escándalos de la crónica negra hollywoodense hacia el final de su trayectoria, Dramas personales pusieron al descubierto a un hombre que vivió en la megalomanía y la omnipotencia absoluta. Con una facilidad destructiva asombrosa, Brando supo dilapidar todo lo que había logrado y obtenido. Sin embargo, su nivel de actuación dejó marcas difíciles de borrar. Nacido un 3 de abril de 1924 en Nebraska, vivió sus últimos días en la tristeza de un pequeño hospital público en los suburbios de Los Ángeles. Su solitaria partida acrecentó el aura de misterio que rodeó su entera existencia. La historia había coronado al último de los salvajes. Soy Maximiliano Curcio y este fue un nuevo especial de Héroes y Villanos, la columna semanal de cine de la cultura del payaso. Los invito a encontrarnos en nuestra próxima emisión. Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!